Un mes después de los confusos hechos ocurridos en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco, algunos de los campesinos que resultaron heridos siguen deambulando en las calles de Pasto a la espera de ser atendido por los médicos. Los campesinos dicen que el gobierno los abandonó a su suerte. César Arias, uno de los 23 campesinos que resultó herido con arma de fuego en los confusos hechos de la vereda Tandil, en zona rural de Tumaco, ocurridos el pasado 5 de octubre, en donde 8 de sus compañeros murieron, hoy pide ayuda en Pasto para no quedar lisiado. Con las huellas de su cuerpo, este campesino dijo que nadie lo ha querido atender. Este recolector de hoja de coca desplazado del departamento del Caquetá y que llegó a zona rural de Tumaco, en la costa del Pacífico Nariñese, está seguro que un mes después nadie responde por lo sucedido y dice que fueron abandonados a su propia suerte. La única justicia que puede haber es divina porque justicia, justicia, el gobierno hace lo imposible para que nosotros no tengamos ninguna reparación porque para ellos fuimos nosotros, para nosotros que sabemos con nuestros ojos que vimos y escuchamos fueron ellos, pero el gobierno busca la forma de cómo lavarse las manos con nosotros. Familiares de los campesinos que resultaron muertos solo esperan el resultado final de las investigaciones por parte de la Fiscalía y no descartaron una demanda contra la Nación. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.